Hoy me preguntaba un estudiante, ¿es verdad que si nos esforzamos lo suficiente nosotros llegaremos al adeptado en esta vida? Hay que connotar en esta vida. Y la respuesta es sí. La respuesta es sí. Es la promesa de los adeptos. Los adeptos nos dicen, con estas enseñanzas que nos han puesto a disposición, si nos entregamos lo suficiente, si les damos la suficiente atención, el adeptado es nuestro. Si ese es nuestro deseo, y lo tenemos claro, ese deseo ya está escrito para nosotros. El resultado ya está escrito. Ya el resultado está preparado para que lo experimentemos. ¿Lo deseamos? ¿El deseo es claro? Pues ya lo tenemos. Porque Dios ya nos lo pone porque es lo que quiere que experimentemos. Es imparable. Es imparable. Si nosotros ya tenemos imagen de lo que es ser adepto, y la imagen es la que se nos pone a través de las imágenes de perfección, o el ejemplo reflejado de los que han ido delante en su vida, si esto está puesto en nuestra conciencia, ya es para nosotros. Es lo que Dios nos pone para experimentar, para que vayamos en esa dirección. ¿Está preparado? La casa está preparada. Solamente tenemos que entrar en ella. Tenemos que abrir una puerta y entrar en ella.